Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Ahorita empezamos. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Jimena. José María. Presente. Camila. Adrián. Presente. María. Presente. Pablo. Presente. Marta. Presente. Ángela. Presente. Fátima. Sí, sí, sí. Fátima. Itzel. Presente. Jesús. Presente. Jaret. Junior. Alison. Sandy. Presente, maestro. Melisa. Presente. Geraldine. Presente. Valeria. Presente. Ana María. Presente. Y Cintia. Ok. Ok, Cintia. ¿Alguien faltó? Maestro. Dime. Me comentó mi compañera María Fernanda que no puede entrar porque se le fue el internet. No, no el internet, se le fue la luz más bien. Y que lo va a tocar y purificar y que en un momento entraba. Ok, muchas gracias, no hay problema. Muy bien, pues vamos a empezar muchachos. En el caso de ustedes, bueno, hoy voy a mandar las calificaciones. Entonces vamos a preguntarles. Vi que muchos me estaban mandando durante el fin de semana los puntos extra estos que habíamos hecho. Entonces esos puntos era para hacer ese día en esas dos horas de clase que tuvimos. Entonces ya si me lo mandaron el sábado, el domingo, o sea, vaya, no sirve de nada. Por eso tuvimos dos horas y en esas dos horas había que hacerlo. Ok, no era para mandar el sábado ni para mandar el domingo. De hecho ahí estaba muy claro el horario. Se los digo porque alguien, tres personas entregaron durante el fin de semana, pero pues ni el caso. Ok. Bueno, vamos de una vez con los promedios. Muy bien, algunas personas sí me hicieron falta en su calificación. Otros están completos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con su promedio? ¿Isaac? ¿Llegó Isaac? No, ¿verdad? ¿Adrián? Presente, aquí estoy. ¿Tú Ada 3 la hiciste? Eh, pues se la iba a entregar, profe, pero pues digo que, como les dije que se me, se me empezó a fallar mi lab, no se la pude enviar y pues pasaron las dos horas y como solo dijo usted que antes de las once. Bueno, si lo tienes, si lo tienes ahorita. Sí, la tengo, la tengo ahorita. Bueno, pues súbela, para que tengas unos puntos por eso. Ok, ahí lo subo. Por favor. ¿Junior está? Ok, ese chico. Muchas hadas le hacen falta. Bueno, muchachos, realmente ya no quedan más. En el caso de ustedes ya está todo calificado, ya les di sus promedios. Eh, no más estoy revisando ahorita su classroom, pero también todos ya entregaron todo. Mala nutrición, prueba de desempeño, me faltó calificar a dos personas, casualmente a Junior e Isaac, que no aparece. Y de puntos extra, bueno, están Ed, María Fernanda y Marta, pero pues ya fue. Eh, bueno muchachos, eh, nosotros ya tenemos que empezar ahorita con nuestro segundo corte. Les voy a mostrar. Maestro, disculpe. ¿Sí? Este, López Pacheco, ¿cuánto quedaría? ¿O medio, o final? López Pacheco, a ver, ahorita te digo. Pablo, veinticinco, de treinta. Ok. Muchas gracias, maestro. No, de nada. Eh, bueno muchachos, les digo, nosotros ya tenemos que empezar con nuestra... Les quería compartir la secuencia didáctica y tenemos que empezar con nuestro segundo corte. Entonces esta es nuestra primera clase de ello. Entonces para eso, déjenme les... Oh, déjenme buscar mi secuencia. Quería mencionarles qué es lo que vamos a estar viendo en este segundo corte. Bueno, a partir de este punto nosotros ya empezamos a ver, eh, parte del tema tres, de la unidad uno. Que tiene que ver específicamente con los medios de difusión. Tiene que ver con estrategias de comunicación, comunicación, definición de conceptos, promoción de la salud. Eh, todo lo que esté orientado a la manera en la que las instituciones, nosotros o cualquier persona del índole de la salud pública. Pueda hacerles llegar a las demás personas información en la cuestión de salud. Ok. Nosotros vamos a ver el tema, por supuesto. Lo vamos a iniciar a partir del viernes, que tenemos las dos horas. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta hora vamos a hacer la primera actividad. Ya del segundo corte va a ser algo muy sencillo. Lo único que tienen que hacer ustedes es, literal, es una infografía muy sencilla. Así que no les lleve más de una hoja o una cuartilla. En la que ustedes pongan los diferentes medios y estrategias de comunicación que se pueden utilizar para difundir la promoción de la salud. Eh, ya sea en el aspecto de salud pública, salud laboral, etc. Ok. No necesito que le hagan portada. Solamente quiero que en esa misma infografía le hagan un cuadrito. Ahí en donde tenga pues su nombre, su grado, su grupo, un apartadito. Y otro apartadito igual que tenga las referencias o las páginas que ustedes utilizaron. ¿Qué es lo que quiero que tengan esos medios de comunicación? Hagan de cuenta que es como un tipo cuadro de comparación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de difundir información de promoción de salud en redes sociales? ¿No? Luego, por ejemplo, no sé, la radio. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la radio? Ok. Lo mismo. Si lo hago por televisión, ¿qué ventajas y desventajas tiene la televisión? Si lo hago, por ejemplo, con material audiovisual, pues tangible, como por ejemplo, un cartel, un afiche. Ok. Algo que yo pueda pegar en un muro, en un poste. ¿Qué tipo de ventajas y desventajas tiene eso con respecto a la difusión de la promoción de la salud? Bueno, básicamente son ventajas y desventajas de diferentes tipos de estrategias y maneras de difundir la promoción de la salud. Ok. Va a ser nuestra primera actividad del segundo corte. Ahorita les voy a abrir el apartado del corte 2 en el Classroom. Les voy a subir el apartado de la tarea. Y pues pueden empezar a trabajar. Tenemos de aquí hasta las 2.50 para entregar. Ok. Maestro. Tratemos de no pasarnos de esta hora. Es muy sencillo. ¿Qué pasó? Es que no entendí qué se va a hacer. Ok. Es una infografía que les estoy diciendo que necesito que hagan, que busquen diferentes estrategias y medios de comunicación para promover la salud pública. Ok. Y de cada uno de ellos me tienes que poner sus ventajas y sus desventajas. Pero en un formato de infografía. Ok. Con un apartado que tenga ahí sus datos y otro que tenga las recortes que se utilizaron. ¿Qué pasó? Pero es que escuché tabla comparativa, infografía. Sí. O sea, tú vas a hacer tu infografía, pero la vas a hacer con una comparación entre ventajas y desventajas. Ok. Sí. Ahorita voy a subir el apartado de anclaje y ya va a ser correspondiente al segundo corte. Ok. ¿Qué pasó, Cintia? ¿Lo entendiste o no? Infografías más imágenes. Ustedes tienen que usar imágenes. Ok. Pero van a comparar entre ventajas y desventajas de manera escrita. Ok. O sea, lo puedes hacer como un cuadro que pones ventajas, desventajas y le pones la imagen representativa. Ok. ¿Sí o no? Es un cuadro comparativo si lo quieres ver de esa manera. Ok. Con imágenes. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, muchachos? Yo voy a seguir ahorita ajustando sus calificaciones, corrigiendo lo que haga falta, poniéndole a sus compañeros lo que les hizo falta y mientras voy a seguir conectado. Entonces, por favor, ahorita les voy a subir el apartado en el Claro. Entonces, sí les pido que empiecen a trabajar para que a las 2.50 ya esté listo. Máximo a las 3. Ok. Y rápidamente les voy a abrir el apartado en el Claro. Ok. Máximo a las 3. Gracias. 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 O sea, tienes que investigar, es parte del trabajo. Sí, el título del ADA es, aquí lo estoy apuntando ahorita en su classroom, es medios de difusión para la promoción de la salud, ¿ok? Entonces ustedes tienen que buscar diferentes medios de difusión en los que podemos difundir la salud, ¿ok? Así se llama. De hecho ahorita lo estaba redactando para que les quede un poquito más claro. Gracias. 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 Maestro, ya lo subí. Si está mal o le hace falta algo, ¿me puede decir para volverlo a hacer? Ok, ahorita lo reviso. Claro que sí. Permítame un momentito. Gracias. 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 Muestro entonces le ponemos una ventaja y una desventaja. O sea, una no. Son ventajas y desventajas. No es una. O sea, son las que tú puedas encontrar la información. Ok. No es una nada más. Por ejemplo, en el caso de María, me puse aproximadamente como unas dos o tres por estrategia. Ok. Gracias. Listo, maestro, ya quedó. Ok, vamos a revisar. Muy bien, muchachos, solo han entregado tres, Zajaret, Geraldine, ok, muy bien, ya está mucho mejor María, excelente. Igual el de Geraldine y el de Jaret. Muy bien, muchachos, ya que así va a terminar la clase, no sé si tienen ustedes clase a las tres, pero les doy, aunque aparezca como entregado tarde, pero pues les doy hasta las tres para que lo termine, ok. Entonces no se preocupen por ese tiempo. Y si por ejemplo aún así no lo terminan, pues trate de que no pase ahí, no sé, de las cuatro, ok, que no me lo entreguen en la noche tampoco, porque pues recuerden que parte de las actividades es que las tengamos así, listas a la hora, ok. Pero pues yo sé que a muchos de ustedes pues les da así como que, bueno, o sea como que lo quieren hacer bien y les toma tiempo, entonces yo tomo eso en cuenta también, ok. Gracias. 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 nada más que no pase de hoy, ¿ok? por favor. Sí, gracias profesor. Nos vemos maofer.